para apoyar la economía de las familias de remozarispe la presidencia municipal a través del DIF dio inicio a la segunda etapa de entrega de pañales y kits de limpieza que en una primera etapa beneficiará a 2.000 menores desde recién nacidos hasta los dos años de edad la inversión para este programa es superior a los 560 mil pesos encargada es el compromiso que tenemos con la gente de remozarispe con hechos no con palabras porque yo puedo venir a platicarles muchas historias pero al final de cuentas lo que hacemos aquí son acciones concretas que ayudan a la economía de las familias el alcalde del vecino municipio josé maría morales indicó que ante las dificultades económicas que están pasando infinidad de familias de la localidad derivado de la pandemia por coronavirus el programa se extenderá para abarcar al mayor número de menores posible planteándose una meta que podría llegar a los 6 mil beneficiados no vamos a escatimar en el apoyo a nuestros bebés por eso este programa se ampliará hasta 6 mil beneficiarios es decir vamos a cubrir la mayor parte de los niños de los bebés de remozarispe y eso habla del compromiso que tenemos con ramos a nombre de los beneficiarios la señora licet jiménez agradecer al alcalde que por segunda ocasión ponga en marcha este programa que será de mucho apoyo para las familias de ramos arispe muchas gracias por este segundo apoyo en el cual nos beneficia la familia le quiero reconocer a usted y a todo su equipo de trabajo lo bien que trabaja que le echa muchas ganas incansable chema muchas muchas gracias por estos apoyos y por esta gestión con imágenes de mario hernández rcg media 24 7 carlos hernández adiós a y Gracias por ver el video.